Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de esta noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nika, para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Después de otros 18 días de ausencia en su cargo, con los que suma casi 60 días de ausencia en dos meses y medio, el presidente Daniel Ortega habló este martes sobre la crisis del COVID-19 en Nicaragua en cadena nacional de televisión. El gobernante que atacó de forma virulenta la campaña ciudadana Quédate en Casa, esta vez apareció atrincherado en un salón semivacío del Búnker del Carmen, sugiriendo que desde el más alto nivel del gobierno están adoptando algunas medidas de distanciamiento social para prevenir el contagio. Pero Ortega no adoptó alguna política pública para contribuir a prevenir el contagio que amenaza a decenas de miles de personas. Por el contrario, al terminar esta comparecencia, en la que por primera vez Ortega se mostró un poco más conectado con la realidad, al admitir que las crecientes muertes por neumonía están relacionadas por la pandemia, su gobierno y su partido continuaron promoviendo de forma temeraria las aglomeraciones masivas. Ortega admitió de forma implícita que en los últimos 12 días en Nicaragua se han producido 223 muertes por neumonía atípica, más de 18 fallecidos por día, pero no tuvo la interesa de reconocer que ha ordenado al Ministerio de Salud ejecutar los entierros exprés para no reconocer que son víctimas del coronavirus. El mandatario alega que su gobierno ha contrarrestado la pandemia, pero se rehúsa a reconocer que desde hace rato ya en nuestro país existe transmisión local comunitaria del virus y Nicaragua está exportando el COVID-19 a Cuba y Costa Rica. Y mientras Ortega insiste en minimizar la gravedad de la pandemia, los hospitales de Nicaragua están abarrotados de pacientes, centenares de médicos y personal de salud han sido contagiados y decenas de miles de familias viven en la zozobra. Un día después, la ministra de Salud aseguró que los pacientes positivos de COVID-19 aumentaron de 25 a 278 en una semana, pero sigue ocultando las 1.600 pruebas positivas que realizó el propio laboratorio CNDR del MinSA. Y aunque la ministra admite que aumentaron los muertos por COVID-19 de 8 a 17, sigue negando los más de 300 fallecidos por neumonía atípica que han sido enterrados de forma exprés. A la hora de la verdad, en el momento del crecimiento exponencial del COVID-19, el presidente Ortega ha respondido con la mentira. Primero fue la negación de la pandemia y la negligencia para prevenirla. Y ahora estamos en la fase de la manipulación y el engaño, que están siendo refutados por la muerte cada vez más dolorosa de centenares de personas y el crecimiento del contagio. Esta noche hablaremos con dos epidemiólogos, los doctores Rafael Amador y Leonel Arguello, para analizar estos datos contradictorios que ha brindado el gobierno sobre la ola expansiva de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua. Y sobre todo, qué está pasando en los hospitales y en las comunidades, sobre lo cual no habla el gobierno. Y qué se puede hacer ahora en materia de prevención para salvar vidas y evitar que se prolongue la pandemia. Hablaremos también con el doctor Jorge Huete, biólogo molecular, sobre las 1.600 pruebas positivas de COVID-19 que ha realizado el laboratorio del MinSA y que el gobierno oculta como si fuera un secreto de Estado. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Empezamos con el reporte de las noticias de hoy. El exalcalde de Managua, Dionisio Marenco, falleció este martes 19 de mayo luego de permanecer ingresado en estado delicado por problemas respiratorios desde el pasado domingo 10 de mayo en el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños. Nicho Marenco, de 73 años, era un paciente crónico con problemas cardíacos y de hipertensión. Estaba alejado de la vida pública desde principios de 2009, cuando finalizó su periodo como alcalde de la capital. Marenco fue el principal operador político de Ortega por más de 15 años, hasta que en 2007 discrepó con la pareja presidencial por presidir el gobierno desde su residencia en el Carmen y no en la casa presidencial como corresponde. Desde entonces, Rosario Murillo lo tildó de traidor. En 2009, el exalcalde de Managua criticó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que facilitó a Ortega el camino a la reelección presidencial. Marenco quedó totalmente apartado de las actividades de gobierno y del FSLN, aunque siempre declaró seguir siendo militante de ese partido. En círculos políticos privados, Marenco expresó su desconcierto por la represión desatada por Ortega en 2018, a la que calificó como una locura. Sin embargo, su última aparición pública en una actividad sandinista fue en julio de 2019, en la celebración del aniversario del repliegue táctico a Masaya. En una sola semana, Nicaragua pasó oficialmente de 25 a 279 casos de COVID-19 y de 8 muertes a 17, tras registrar 254 casos confirmados del 12 al 19 de mayo, según el reporte oficial del Ministerio de Salud. Esto revela un incremento que supera el 1.000% de casos en apenas 7 días y un aumento del 110% de mortalidad, a lo que epidemiólogos advierten que ningún otro país ha registrado ese aumento en el inicio de la fase de transmisión local comunitaria. La cifra del MinSA creció por primera vez en más de un dígito desde la confirmación del primer caso positivo el 18 de marzo. Sin embargo, sigue por muy debajo del conteo independiente del Observatorio Ciudadano COVID-19, basado en denuncias de la población y valoraciones de especialistas independientes, que registra 1.594 casos sospechosos. Los datos oficiales sobre el COVID-19 en Nicaragua continúan siendo confusos e incompletos. Médicos, epidemiólogos y personal de salud denuncian que en el país existe un subregistro de la pandemia. Una investigación de confidencial reveló que a la fecha se han practicado un estimado de 5.900 pruebas de COVID-19, de las cuales 1.600 resultaron positivas. Ante el ascenso exponencial de los casos de COVID-19 en Nicaragua, la Embajada de Estados Unidos anunció la programación de los últimos vuelos de retorno para los ciudadanos norteamericanos que deseen abandonar Nicaragua. Este miércoles, centenares de ciudadanos respondieron al llamado y abordaron el penúltimo viaje de regreso. La diplomacia estadounidense anunció su preocupación por el ascenso acelerado de la curva de contagios en el país frente a las escasas medidas estatales para contrarrestar el impacto de la pandemia. Este jueves 21 de mayo, la compañía Easter Airlines hará su último vuelo para las personas que deseen regresar a Estados Unidos. Médicos y personal de salud del Hospital España de Chinandega revelaron a confidencial que se encuentran en total indefensión y desprotección frente a la pandemia del COVID-19 en el centro hospitalario que se ha vuelto un foco de contagio en toda la ciudad. Nos tiran como carne de cañón, lamenta un médico frente a la negligencia estatal de no alertar y proveer equipos de protección y protocolos para salvar la vida del personal de salud que está en la primera línea de atención de la pandemia. Días atrás, trabajadores del Hospital España confirmaron el contagio interno de al menos una veintena de médicos y auxiliares de salud, mientras el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 estima en su último reporte la existencia de 119 casos sospechosos de coronavirus en Chinandega. La Organización Panamericana de la Salud urgió al régimen de Daniel Ortega mayor rigor en los reportes del Ministerio de Salud sobre la situación de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, pero a cambio obtuvo promesas sin cumplir, según la OPS. El director de Emergencias en Salud de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, declaró hace una semana que el gobierno de Nicaragua indicó al organismo regional que cumpliría su responsabilidad de informar sobre la emergencia sanitaria, pero la promesa no se ha materializado. También informó que permitiría visitar los establecimientos de salud y que proporcionaría información detallada sobre los casos y los fallecidos confirmados y sospechosos, incluyendo detalles de sexo, de edad y de ubicación. Hasta el momento, ninguna de esas acciones se ha materializado. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el video Las cartas de amor de Rosario Murillo desde otra galaxia en las noticias satíricas de La Última Mirada News. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Y ahora vamos a conversar con los epidemiólogos Rafael Amador y Leonel Arguello para analizar cuál es el estado de la pandemia y la situación de salud de los nicaragüenses cuando la tasa de contagio del virus empieza a crecer de forma exponencial. Veamos lo que nos dijeron en la siguiente entrevista. Doctor Amador, estos datos semanales que presentó ayer el Ministerio de Salud según los cuales se produjo un incremento de 25 casos positivos a 279 en una semana. ¿Qué significan desde el punto de vista epidemiológico sobre el momento en que se encuentra hoy la pandemia en Nicaragua? Basándonos en los números del Ministerio, de 25 a 254 casos en una semana significa un incremento de 10 veces lo que se ha reportado hasta ese momento que se tenían 25 casos. En una semana reportar 10 veces más casos no se había visto, al menos yo no tengo notificación de ningún lado del mundo que haya tenido un incremento tan abrupto, sobre todo apenas comenzando a incrementarse la curva de casos en el país. Entonces, eso para mí me refuerza el tema que hemos venido diciendo, que esos 25 casos es una base que no es real en un subregistro. Pero basándonos solamente en esos números, hay un incremento de 10 veces, que dicho en porcentaje significa un incremento de 1,016 veces. Ahora, doctor Arguello, y si lo vemos desde el lado de la mortalidad y de la letalidad, según lo que informó ayer el Ministerio de Salud, se incrementó en un 100% el número de muertes, pasó de 8 a 17 fallecidos. Pero por el otro lado, disminuye el porcentaje de letalidad, que anteriormente era del 30% al 3%. ¿Qué interpretación se puede hacer de esas dos tendencias? Efectivamente, puede ser 3% si la mortalidad es 9. Sin embargo, también estoy informando que la mortalidad es 17. Yo mismo estoy confundido porque si te metes a los datos de la OPS, salen 9 fallecidos. Si te metes a los datos del SICA, que es el Sistema de Integración Económica Centroamericana, te salen que hay 17 fallecidos. Si te metes a la página de Ian Hopkins y te sale que hay 17 fallecidos. Entonces, digamos, según esos datos, vos podés tener o 3 o 7% de letalidad. Quiere decir que de cada 100 nicaragüenses que se complican, 7 tienen la posibilidad de fallecer por esta complicación del COVID. Sigue siendo una cifra altísima. Y aunque esto esté demostrando apenas una parte de la realidad, creo que lo más importante, lo que decía Rafael, es que se está aceptando que hay un incremento geométrico, tal y como nosotros lo planteamos de diciembre del año pasado. O sea, Nicaragua no se está comportando diferente a ninguno de los países del mundo que ha sido afectado por esto. Y estamos apenas comenzando la curva hacia arriba. Ahora, por el otro lado, un día antes, el presidente Ortega, en su tercera comparecencia en cadena de televisión, dijo, o admitió más bien implícitamente, que en los últimos 12 días que en el país hubo 223 muertos por neumonía, dijo que algunos de estos casos están asociados a la pandemia. Y por el otro lado, nosotros vemos que hay centenares de familias que están siendo testigos de que sus familiares fallecen en los hospitales por problemas respiratorios y las autoridades de salud ordenan estos entierros express. Entonces, ¿los fallecidos por COVID-19 son 17, 25, o son más de 233, o más de 300, como dice el observatorio, doctora Maolo? Sí, en efecto. Como se ha mencionado en diferentes momentos, en época de epidemia, mientras no se demuestre lo contrario cualquier neumonía típica, hay que considerarla COVID, sobre todo si no tenemos la posibilidad de hacer el examen de laboratorio adecuado. Entonces, sí se ha incrementado la mortalidad en relación a causas de neumonía, a pesar de que han manejado las cifras de una manera un poco confusa para ocultar ese hecho. Pero la realidad es que se ha dado un salto. El doctor Hernández tiene información muy importante al respecto cuando compara el comportamiento histórico en los últimos cinco años de la mortalidad de neumonía. Y, de nuevo, lo que hemos dicho en otro momento, el aceptar algunas cosas en media en esta circunstancia es decir, sí. En todas partes del mundo los ministerios de salud están brindando reportes prácticamente en línea al día, 24 horas. aquí sin brindar ninguna explicación se pasó de un reporte escueto y confuso diario a un reporte semanal. ¿Por qué decidieron pasar de informar diario a informar semanal? Y, por el otro lado, los reportes epidemiológicos como el que mencionaba el doctor Amador que está estudiando el doctor Hernández que sí cubren periodos semanales ahora dejaron de publicarlo. Bueno, yo creo que hay tres cosas aquí fundamentales. lo primero es ¿se acepta o no se acepta que hay epidemia en este país desde el punto de vista oficial? Los datos demuestran que hay epidemia en este país. Segundo, ¿se acepta que esta epidemia está creciendo geométricamente o no? Según los datos subimos apenas una semana diez veces más de casos, o sea, se está aceptando. Ahora, se está aceptando la totalidad de muertos que hay porque nosotros tenemos información que hay un promedio entre siete a diez personas que fallecen diario en los principales hospitales. de este país, ¿verdad? Masaya, inclusive. Y esa información nos está dando y lo sabemos de médicos, o sea, estamos hablando de fuentes confiables. Sabemos que hay una serie de gente que está enferma también y tampoco eso está saliendo. Cuando miro todo este montón de datos y como decía Rafael, este enredo entre una cosa y otra cosa, mira, a efecto práctico, si aceptamos que ya tenemos una pandemia que lo está aceptando la población, si ya sabemos que se nos está muriendo la gente ya sabemos que se nos está enfermando del COVID-19 y ¿qué estamos esperando para hacer prevención? ¿Qué estamos esperando para realmente hacer una campaña de prevención para que esto no ocurra? No se hace absolutamente nada de tipo fuerte, de tipo que cubra todo el país, no lo tenés. O sea, se nos está muriendo la gente y ¿qué estamos haciendo? Se nos está enfermando la gente y ¿qué estamos haciendo? O sea, aquí no puede haber una estrategia de inmunidad de manada, ¿verdad? La inmunidad de manada no funciona en ningún lugar. La inmunidad de manada o inmunidad de rebaño es porque es igualito como un corral, pues, entonces, tienes un montón de vacas, las juntás y después las pones para otro lado en un corral, después las pones en otro corral, eso es lo mismo, exactamente así se puede hacer. Pero entonces, ¿qué significaría eso? Que ya deberías haber cerrado Chinandega y dejar que nadie salga de Chinandega y que nadie entre en Chinandega en los lugares donde son más afectados. Eso es si quisieras hacer inmunidad de rebaño, pero además, ponerse a altas alturas a hacer inmunidad de rebaño, te digo sinceramente porque no encuentro otra palabra de que ser estúpido, pero porque no está garantizado que la inmunidad que está dando este COVID-19 es una inmunidad permanente, porque hay otros coronavirus que nos dan gripe también, pero no graves, que dan inmunidad temporal, o sea, nada más de unos meses. Nosotros tenemos cinco meses con esta enfermedad, ¿cómo se te ocurre a vos hacer una estrategia de inmunidad de rebaño? Que no creo que eso sea el pensamiento, pero bueno, pudiera ser cualquier cosa que si eso no, si eso técnicamente no tiene ningún sustento científico. en este momento hay incluso una discusión entre los expertos en derechos humanos, dicen, más que una estupidez, estamos frente a un atentado contra la vida, contra la salud de la población que podría implicar incluso actos delictivos que podrían ser punibles, aunque es bastante difícil de probarlo de esa manera desde el punto de vista penal, pero vamos, una de las cosas que llamó la atención en la última comparecencia televisiva del presidente Ortega es que la sala del Carmen usualmente está atestada no solamente de funcionarios públicos y de partidarios de la juventud sandinista estaba semivacía, el presidente, la vicepresidenta, el señor Porra y la ministra de salud, no había absolutamente nadie más y quizás alguna asistente, es decir, y la gente dijo, quiere decir que el presidente Ortega sí está tomando medidas de distanciamiento social dentro de su propio círculo gubernamental, sin embargo, lo que ocurre fuera del gobierno, en las calles, en las convocatorias que hace el Instituto de Seguridad Social para el Pago de los Jubilados están promoviendo aglomeraciones, no se han suspendido las clases y se siguen promoviendo aglomeraciones en otras partes. ¿Cuáles son las medidas preventivas que hoy a estas alturas deberían tomarse y pueden ser efectivas? Ya la gente está aceptando y reconociendo la enfermedad, yo agregaría, y la está sufriendo. Es decir, la manifestación de eso es el enorme, la enorme cantidad de personas con síntomas que están abarrotando los servicios que ya no dan a más. Esto está sometiendo un montón de riesgo innecesario a un montón de gente que probablemente no estén contagiadas al momento que buscan la atención, a lo mejor andan con otra situación y se encuentran con esta aglomeración de gente que sí está contagiada y todo el mundo está en estos espacios muy cerrados buscando atención y se están contagiando de una manera más rápida. Eso por un lado, pero además de eso están sobrepasando la capacidad de respuesta oportuna y adecuada de los médicos del servicio de salud para atender adecuadamente a los que realmente necesitan atención y esto quiero plantear entonces es que no ha habido una política oficial de cómo manejar y hacer a la población conocer cómo comportarse realmente como individuos y como grupo familiar y comunitario ante la pandemia. Los están mandando a toditos al mismo tiempo a los servicios de salud. Recuerden, el 80% de la gente que se contagia quizás ni va a presentar sintomatología. El 20% restante es el que va a tener un nivel leve, moderado o grave. No todos tienen que ir a los servicios de salud de manera abrupta al inicio porque corren más riesgos que beneficios. Entonces, si el personal de salud supiera dirigir correctamente los mensajes a las familias y además de eso asumimos recursos de salud de cómo diferenciar a aquellos de mayor riesgo que sí ameritan una atención urgente, necesaria y adecuada, disminuir el estrés y la carga de demanda de gente que realmente no lo necesita sin decir esto que se desatiendan sino orientarlos correctamente pudiéramos comenzar a manejar el estrés colectivo y toda esta incertidumbre y este mal manejo tanto la comunidad como la respuesta de los servicios a lo que estamos enfrentando ahorita. creo que en lo inmediato además de las medidas de prevención que vos estás preguntando que hay que reforzar todo lo que se ha hecho ahorita todo lo que la parte responsable de la población ha hecho hasta este momento los tiene que seguir reproduciendo y reforzando. Eso es un hecho y como decíamos en otras veces este es un maratón no es una carrera de velocidad por eso hay que equilibrar la energía y la fuerza para una carrera de mediano y largo plazo pero además de eso preparar los servicios de mejor manera para que la gente que llega realmente se pueda atender adecuadamente. Esas aglomeraciones doctor Arguello que se vieron el día de hoy de adultos mayores que están recibiendo su pago de parte del Instituto de Seguridad Social de Mazagalpe Pneón en diferentes partes implican riesgos para la salud de estas personas. Mira, yo creo que aquí hay que estar claro de una cosa o sea aquí hay responsables del contagio y responsables de que la gente se enferme y responsables de que la gente fallezca no es que fallecen porque llegaron y porque ellos agarraron la enfermedad sino más no. Estamos hablando de Lins que es una institución de salud si me estuvieras hablando de una institución que no sabe todavía pero estaba hablando de Lins cuya misión es salvaguardar la vida de su gente y especialmente en esta enfermedad que sabemos que aunque desde recién nacido hasta más de 100 años podemos padecerla las personas de 60 años con enfermedades crónicas que son la mayoría deben tomar las medidas correspondientes para evitar el contagio y todas estas aglomeraciones para la pobre gente que tiene que ir a buscar su dinero porque no se lo pueden pagar vía electrónica entonces se juntan vos no ves que hay absolutamente una sola medida de responsabilidad de estar a 1.5 metros de distancia de garantizarle que los viejitos y las viejitas se estén lavando las manos con agua y jabón garantizarles alcohol gel garantizarles una serie de cosas que lo ves por ejemplo que lo hace la empresa privada o sea no hay absolutamente una sola medida eso no puede ser porque creo que es responsable el INSS de garantizar porque cuando esos viejitos se enfermen ¿quién es responsable? ¿quién va a ser responsable? pues tiene que haber alguien responsable de eso hay que cuidarlo y no lo estamos cuidando a mí me parece una sonora irresponsabilidad sinceramente me parece absolutamente criminal el hecho de exponer a ese montón de gente mayor de 60 años en un solo lugar yo creo que nosotros perfectamente tenemos la capacidad como nicaragüenses de que la gente esté distanciada hay diferentes formas de poder pagarles a uno se les paga un día a otro se les paga otro día hay muchas maneras de hacerlas de forma dispersa pero no es posible que a estas alturas que ya sabemos que se nos está muriendo gente nosotros estemos exponiendo a la gente nicaragüense con mayor vulnerabilidad y mayor riesgo de fallecer volvamos al punto de donde estamos hoy de acuerdo a esos datos confusos contradictorios pero que marcan una clara tendencia que está palpable en los hospitales en los estierros express en los médicos contagiados y es donde estamos hoy en materia de la pandemia el doctor Amador decía estamos al inicio yo recuerdo las proyecciones que hizo el doctor Hernández decía el día 23 23 de mayo pongan atención es una referencia como un punto digamos de crecimiento no sé si máximo pero un crecimiento importante que va a poner en tensión al sistema hospitalario estamos al inicio o estamos ya llegando a la parte de máximo crecimiento de esta pandemia o sea desafortunadamente estamos en el arranque la curva apenas está comenzando a incrementarse y digo desafortunadamente porque lo que estamos viendo ahorita se va a multiplicar varias veces recordemos que el observatorio ha reportado ya aproximadamente 1800 casos si mal no me equivoco y eso tienes que multiplicarlo por un exponencial enorme que estos 1700 han contagiado a otros etcétera es decir los casos que tienden a ser severos ya se van acumulando son los que estamos viendo en este momento pero en la medida que ha habido más gente expuesta durante la última semana va a haber un incremento exponencial aún mayor de lo que estamos viendo ahorita de estos casos severos pero además si las personas no manejan adecuadamente el comportamiento de la enfermedad y el potencial efecto o no efecto que les pudiera provocar a ellos todo mundo va a abarrotar los servicios y van a competir los que no necesitan una atención necesaria en ese momento ahí contra los que sí la necesitan y entonces ponemos en riesgo a todo ese enorme número de personas que realmente van a llegar con casos severos pero que van a encontrar abarrotados los servicios y el personal de salud es limitado y también se ha comenzado a enfermar entonces en términos concretos estamos en el inicio del despegue de la curva y por lo menos vamos a pasar unas 3-4 semanas viendo para tal vez llegar a un pico y el doctor Arguello planteaba una teoría interesante que por la forma como ha sido el comportamiento de una parte irresponsable de la población se han ido exponiendo oleadas de gente a potencial contagio entonces en vez de haber un solo pico y una sola bajada probablemente vayan a presentarse pico, bajada pico, bajada que va a ser más extensiva en la situación de la epidemia en el país a diferencia de otros países que la han logrado resolver en menos tiempo por ejemplo en este momento pareciera que los brotes de contagio están concentrados en Managua todos los hospitales están abarrotados en Chinandega en Masaya hay información de Matragalpa pero no se conoce mucho sobre el Caribe sobre el centro del país Huaco, Chontales la Guinea la parte norte Estelín Madrid Pinotega e incluso partes del Pacífico como Granada Rivas y Carazo es decir esos departamentos esos territorios esas poblaciones que estoy mencionando acaso acaso ya pasó el riesgo de peligro en esa zona no inclusive hasta en la zona rural Carlos Fernando es impresionante hasta en la zona rural podemos encontrar casos e inclusive fallecidos nosotros estamos escuchando a los médicos de todos lados del país inclusive en la RAN y en la RAC nos han informado que han habido fallecidos por los famosos entierros de presa y además gente que se ha enfermado y hemos tenido oportunidad de hablar con gente que ha tenido COVID y que vive en esos lugares y a nosotros nos preocupa sumamente por ejemplo toda nuestra población indígena recordemos que la población indígena vive en comunidades vive en unos pegados a otros bien cerquita las casas son comunidades bien pequeñas así viven ellos los miquitos y los mayangas a diferencia del campesino o la campesina de la zona rural que vive en una casa aquí una a medio kilómetro otra a 20 minutos otra a 10 minutos 15 minutos aquí viven todos juntos aquí no se ha hecho absolutamente nada por una población que es minoritaria en nuestro país pero muy importante cuya cultura es diferente a la cultura que tenemos en el Pacífico y que yo no sé cómo desde el punto de vista de la cosmovisión de la enfermedad van a entender ellos lo que es el COVID sin ningún tipo de información había estado hablando en radio de la costa hoy casualmente en el Caribe Norte y una de las preocupaciones de la gente era lo del cadáver y prácticamente una hora estar hablando de lo que significaba el cadáver lo infeccioso del cadáver y todo hay preocupación en la gente pero no se están tomando las medidas necesarias de hecho seguimos con el personal de salud sin protección o sea hay gente que nada más le da una mascarilla de esa quirúrgica para pasar todo el día eso es todo entonces hemos hecho esfuerzo obviamente empresa privada donantes anónimos y demás hasta el momento hemos distribuido como alrededor de unas 1500 caretas esperamos distribuir unas 3000 y pico de más en esta semana y vamos a seguir buscando esfuerzo y hemos hecho llamado a la población para tratar de asegurarle al mínimo la careta facial esta verdad plástica porque la verdad es que los trabajadores de salud están totalmente desarmados y quienes nos van a atender se enferman todos estamos en el último tercio del mes de mayo por cuánto tiempo más podría prolongarse este crecimiento exponencial de la epidemia ya que ya está implantada en Nicaragua por contagio y transmisión local comunitaria aunque oficialmente el gobierno no lo ha admitido es decir esto va a continuar el próximo mes de junio hay algún hay algún punto de llegada de esta enfermedad básicamente Carlos Fernando el asunto es el siguiente en todos los países del mundo cuando vos analizas la curva los países que han tomado las medidas serias las medidas para evitar el contagio inclusive que han cerrado los países enteros vos ves que desde que comienzan los primeros casos hasta que finalizan es un periodo de dos meses en la mayoría de los países hay muy pocos países en el mundo que ha durado tres meses sin embargo que es lo que va a suceder en Nicaragua aquí no han tomado ninguna medida de las medidas que se han tomado antes todavía los centros de estudios están abiertos deberían estar cerrados todavía se están juntando buscando como la gente se junte todavía se está promoviendo contagio en vez de promover evitar el contagio entonces todas estas son oleadas todos esos son grupos que van a estar apareciendo nosotros vamos a subir a la curva cuando ya estemos alto que todavía nos falta apenas estamos arrancando como decía el doctor Amador cuando estemos en la curva en vez de que comience a bajar como en todos los países va a ser esto va a bajar y va a subir va a bajar y va a subir porque va a responder a las olas de contagio entonces estas movilizaciones obviamente se han hecho más grandes en Managua pero estas movilizaciones se han hecho en todo el país entonces toda persona que se haya juntado que ha estado a menos de un metro que haya dado la mano y todo está en riesgo yo les pediría que por favor sumen 14 días desde que se pusieron en exposición y que si tienen alguna sintomatología que se comuniquen con su médico o su médica y que por favor si tienen opresión en el pecho o dificultad respiratoria toda esta gente que se agrupó que se movilizó vayan porque es su vida vayan a buscar ayuda médica lamentablemente Centroamérica va a tener a lo mejor ese periodo dos meses Nicaragua va a seguir todavía con la epidemia nosotros podemos pasar hasta seis meses con esto y entonces ¿cómo nos vamos a integrar con Centroamérica? ¿quién nos va a dejar viajar? ¿cómo la empresa privada va a hacer negocio? quería agregar a tu pregunta de la zona del Caribe muchos estudiantes universitarios de la costa están asistiendo todavía a clase varios de ellos ya están confirmados o supuestos de ser COVID si estos universitarios regresan a sus lugares de orígenes en esta fase definitivamente que van a ser un factor enorme de contagio a su población y a su comunidad ya que no se tomó la medida de no de cerrar los centros de estudios superiores y también de otro nivel que por favor estos estudiantes no regresen ahorita a sus comunidades hasta haber pasado el periodo de contagio que hasta 21 días después de que comenzaron que entraron en contacto con el virus para evitar ya en esta fase que esta oleada de estudiantes que pudiera regresar a sus casas ya no contagien a sus comunidades en el entendido que ya no tienen la posibilidad de contagiar pero aquí está ya una medida digamos secundaria al hecho que no se tomó la primera medida de evitar el contagio al mantener las universidades cerradas eso es lo que dicen los médicos epidemiólogos Lionel Arguello y Rafael Amador continuamos hablando sobre este tema con el científico Jorge Huete doctor en biología molecular el domingo pasado confidencial publicó una investigación periodística sobre una información de máximo interés público que el gobierno maneja como secreto me refiero a las pruebas de COVID-19 que realiza el laboratorio del MinSA el centro nacional de diagnóstico y referencia que según fuentes del propio gobierno han efectuado 5.900 pruebas y los resultados indican que 1.600 personas han dado positivo o sea el 27% mientras el gobierno oculta la verdad y ahora dice que solo hay 278 personas positivas entrevistamos sobre estas pruebas al científico Jorge Huete doctor en biología molecular vicerector de la UCA y vicepresidente de la Academia de Ciencias y esto fue lo que nos dijo doctora hasta este momento el gobierno nunca ha dicho cuántas pruebas de COVID-19 ha realizado y cuáles son sus resultados pero el domingo pasado Confidencial reveló que el laboratorio del Ministerio de Salud ha hecho aproximadamente 5.900 pruebas ¿sería esta una muestra representativa para conocer el estado de la pandemia en Nicaragua? No, para nada esa es una muestra demasiado pequeña ínfima y en especial porque el laboratorio central del MINSA el CNDR tiene mucha más capacidad para eso si esos números son ciertos ¿verdad? eso daría un promedio de unas 100 muestras diarias en los últimos dos meses lo cual es muy por debajo de las capacidades que tiene el MINSA y ya no se diga de otras capacidades que se pueden conseguir en el país entonces también lo otro es que se había informado que había cierto número de cubotas ¿verdad? alrededor de unas 50 muestras enviadas de diferentes hospitales y eso de cubotas no existe eso no puede ser así eso tiene que irse analizando según la realidad los resultados que se conocen de acuerdo a esas 5.900 pruebas que usted dice que le parece una muestra pequeña es de 1.600 personas que dieron positivo esto sería el 27% es decir casi una de cada tres personas que fueron testeadas dio positivo ¿qué significa esto como una tendencia nacional o una tendencia de contagio? imagínese eso es sumamente preocupante porque tener alrededor de 30% de las muestras que dan positivas significa que hay un alto grado de contaminación claro la manera de explicar esto es que en realidad hay un sesgo en el muestreo no se ha hecho un muestreo masivo y lo que se ha hecho es identificar algunos casos con gente que presenta síntomas que podrían ser la enfermedad y a esa gente se le toma la muestra y por supuesto hay un alto porcentaje por lo tanto hay un sesgo en la manera en que se toma las muestras lo que debería hacerse un muestreo mucho más amplio que incluya la posibilidad de identificar gente asintomática y esto es muy importante desde el punto de vista epidemiológico porque cuando identificamos los asintomáticos identificamos las fuentes que están contagiando y que están pasando la enfermedad inadvertida entonces lo otro que nos demuestra este alto porcentaje de alrededor de 30% de positivos es que el muestreo es muy pequeño en realidad se tiene que hacer un muestreo mucho más grande y generalmente cuando hay mayor número de muestras baja ese porcentaje y eso es algo que en epidemiología es fundamental hay que hacer un muestreo mucho más grande hasta que se demuestre realmente lo que está sucediendo y los casos positivos seguramente serían menores si eso se mantuviera entonces significa que aquí la epidemia está contaminando al alto porcentaje de la población ahora en este momento tenemos una aproximación a tres datos el dato oficial o el nuevo dato oficial que brindó ayer el ministerio de salud que saltó de 25 casos positivos a más de 250 por el otro lado están estos 1.600 casos positivos derivados de las pruebas realizadas por el ministerio de salud que se mantienen ocultas es decir el gobierno nunca ha dicho aquí están las pruebas que hemos hecho y estos son los resultados y por el otro lado la aproximación que ofrece el observatorio ciudadano que también anda cerca de esos 1.600 casos sospechosos le llama el observatorio entre esas tres cifras por donde anda la indicación de lo que está diciendo la realidad mire en realidad yo creo con esta información que se ha filtrado en los medios de comunicación desde los médicos y desde los familiares de pacientes y familiares de los fallecidos creo que estamos aproximándonos un poco más a la realidad y es la realidad que está viviendo Centroamérica sin embargo hay que presentar el alerta de que Nicaragua tiene la posibilidad de sobrepasar de desbordar la situación comparado con lo que ha ocurrido en la región y esto es debido a que en Nicaragua no se estableció ninguna medida ni de supresión ni de mitigación por lo tanto lo que uno podría esperar es que el virus empieza a difundirse en toda la población de una manera desorbitante desordenada sin control por lo tanto Nicaragua podría convertirse muy próximamente en los próximos días en el epicentro de la enfermedad en toda la región y eso es sumamente preocupante ¿qué hacer frente a esa alerta que está mencionando? el gobierno hasta hoy ni siquiera ha reconocido que ya estamos en la fase de transmisión local comunitaria tampoco ha ordenado establecer medidas preventivas usted está hablando de que se necesita hacer más pruebas en este momento ¿qué significado tendría hacer más pruebas en esta etapa de desarrollo de la pandemia y cómo se pueden hacer? podría existir la tendencia a pensar que la importancia de las pruebas desde el punto de vista epidemiológico era solamente al inicio y es cierto que era sumamente importante pero las pruebas igualmente son importantes a estas alturas cuando ya ha crecido el número de contagiados y parece sin control la enfermedad y el contagio por diferentes razones pero en primer lugar porque las pruebas ayudan siempre a conocer en dónde están los focos de infección entonces hace falta que el gobierno reconozca de una vez la importancia que tienen las pruebas de diagnóstico como herramienta fundamental de cualquier estrategia de salud pública y ellos aún no lo han reconocido y por eso es que no se hace un muestreo a mayor escala y no se cubre todo el territorio nacional lo que se debe hacer es aumentar el número de muestras para identificar esos focos hasta ahora según los datos que se han filtrado a los medios y según los datos también del observatorio hay al menos tres o cuatro focos centrales en donde el gobierno debería estar prestando atención que son Managua Masaya Chinandega ¿verdad? y más recientemente también Matagalpa entonces ahí es donde debían ponerse todos los fierros deberían ir a muestrear deberían decirle a la gente que se quede en casa por lo menos por unas dos semanas para bajar esa curva de infección que ahorita se está disparando y en esto las pruebas de diagnóstico son muchas tienen muchísima importancia imagínense que en Nicaragua lo que se ha dicho es la consideración fundamental es que no se manda a cuarentena ¿verdad? por una motivación económica se quiere mantener la economía abierta sin embargo la contradicción de esa fundamentación es que usted no puede tener la población económicamente activa enferma porque simplemente no puede producir no puede trabajar entonces en principio si se desea mantener abierta la economía se tienen que hacer las pruebas para identificar esos focos de contagio ¿cómo se puede masificar las pruebas? ya se conoce que la donación que hizo el Banco Centroamericano el BESIE de 26 mil test no se han aplicado porque estaban incompletos faltaban los elementos de extracción todavía no los tiene el gobierno de Nicaragua no sabemos si los va a comprar o si va a recibir otra donación de parte del BESIE pero vamos los hospitales y laboratorios privados tienen capacidad para realizar de manera masiva pruebas junto con el CNDR si es un buen punto porque ya van varias semanas de que el gobierno recibió esas 26 mil pruebas nosotros hemos argumentado que era importante descentralizar las pruebas sobre todo esas pruebas de diagnóstico rápido que no requieren de personal muy entrenado y que se debería autorizar a los laboratorios privados que los hay muchos en Nicaragua que podrían incluso ellos mismos importar sus propios kits que los hay una gran diversidad para ayudar al control de la enfermedad y la atención al paciente pero no se ha hecho entonces que ha pasado con esas 26 mil pruebas mire yo he revisado la información de esas pruebas de Corea del Sur y no he visto que haya una necesidad de un kit específico adicional a lo que ya se refirió pero si aún así si lo fuera que el kit necesario es de extracción eso se hace en casa eso es muy fácil cualquier laboratorio de biología molecular puede producir su propio kit de extracción y en eso el CDNR seguramente que tiene mucha experiencia entonces es muy lamentable pero los laboratorios de Nicaragua ya deberían estar haciendo todos los laboratorios privados imagínense que estaba en una videoconferencia el otro día con gente de Francia y en Francia hasta las clínicas veterinarias están haciendo las pruebas de diagnóstico entonces ¿por qué aquí no se han autorizado los laboratorios privados a que entren también a apoyar? La Organización Panamericana de la Salud dijo ayer que le ha solicitado al gobierno de Nicaragua que le brinde información que el gobierno se comprometió a eso pero que no ha cumplido por el otro lado el gobierno participa en la asamblea de la Organización Mundial de la Salud y se pronuncia la pregunta es ¿hay alguna manera de auditoriar la acción del sector público la acción del gobierno en materia de salud cuando está mintiendo cuando está ocultando información cuando ni siquiera le está brindando lo que le está solicitando su contraparte que es la Organización Panamericana de la Salud definitivamente y yo creo que de alguna manera en el lenguaje diplomático de la OMS de la OPS lo que ellos están diciendo es eso aquí lo que hace falta es una inspección a fondo de lo que está ocurriendo de que se sinceren los datos de que no se fabriquen datos de que no se manipulen para conocer verdaderamente lo que está ocurriendo y para que para que al pueblo de Nicaragua se le pueda ofrecer la mejor herramienta de atención ante esta pandemia que es letal entonces yo creo que eso probablemente viene es lo que está buscando la OMS la OPS es lo que han solicitado los médicos independientes que quieren que se conozcan la verdad de lo que está ocurriendo en el país para poder atenderlo debidamente la otra noticia la otra noticia que causó una enorme preocupación porque se estaría poniendo en riesgo la capacidad del CNDR de realizar más pruebas es el grado de contagio del COVID-19 que existe en ese centro científico más de 50 de 110 trabajadores están contagiados entre ellos el director del laboratorio el director del CNR algunos directores de área la pregunta es ¿esto es resultado del contagio comunitario o podría estar causado por fallas profesionales técnicas científicas en el manejo de las muestras en ese laboratorio? Mire, a mí como persona que trabajo en el laboratorio lo primero que me surge es que hay un contagio y hay un mal manejo en el laboratorio sin embargo esto únicamente se puede averiguar si se hiciera una inspección a fondo sobre lo que está ocurriendo y eso es muy fácil de hacer de hecho la misma OPS podría tener algún personal para identificarlo y esto no es simplemente para descubrir en dónde estuvo el problema sino que es necesario para rectificar cómo se están haciendo el manejo total en ese laboratorio y uno lo que tendría que revisar es todos los datos las bitácoras de cada laboratorista llegar a ver cuáles son los datos que han tenido cómo se recibe la información cómo se reciben las muestras que se puedan estar recogiendo de todo el país y para eso haría falta realmente una inspección a fondo que la podría hacer un organismo independiente como la OMS y la OPS pero realmente esto nos da una una alerta ¿verdad? de cómo se están manejando las muestras para tratar de proteger las vidas de todos los laboratoristas lo mínimo que debían haber hecho allí al descubrir que había un foco de infección es detener todo lo que estaban haciendo mandar a la gente a cuarentena desinfectar pero entiendo que es un área bastante grande de unos 750 metros cuadrados pero donde trabajan decenas de personas y por lo tanto para proteger la vida recordar la vida de esos laboratoristas tendrían que haber tomado medidas pero definitivamente que es una lástima para el país porque el laboratorio queda bastante diezmado algunos funcionarios de gobierno han sugerido no lo han dicho explícitamente pero han sugerido que el gobierno está siguiendo algunas pautas de lo que llaman el modelo sueco o la promoción de la autoinmunización de la población con toda la irresponsabilidad del impacto que tiene el hecho de que tengan que morir por ellos centenares o miles de personas y muchos más hayan sido contagiados usted decía Nicaragua podría convertirse en el epicentro de la pandemia a nivel centroamericano pareciera que hay gente en el gobierno que piensa que se va a lograr frenar por un efecto de autoinmunización el modelo de Suecia no es aplicable a Nicaragua porque el modelo de Suecia partimos de un país altamente desarrollado muy tecnológico que cuenta con un sistema de salud pública sumamente desarrollado entonces pensar que eso se puede comparar en Nicaragua es absurdo y de hecho como país en vía de desarrollo sumamente atrasado Nicaragua tendría que haber apostado por una estrategia de prevención de hecho su modelo que ellos denominan familiar y comunitario le presta muchísima atención a la prevención bueno pues aquí falló aquí no se implementó ese modelo de prevención se dejó entrar al virus se dejó que la gente se enfermara y ahora le está cayendo la responsabilidad a los médicos que tienen que atender centenares de pacientes infectados al mismo tiempo y que los mismos médicos lo están sufriendo porque ellos se están contaminando y todo el personal de salud pero volviendo al tema de esa inmunidad de rebaño lo que hay que decir es que lo que esto supone es que todo el mundo se va a infectar cierto y eso es lo que se ha hecho en Nicaragua que todo el mundo se infecte porque aquí se dejó entrar el virus abiertamente obviamente en un periodo determinado prácticamente toda la población estamos expuestos a a obtener a ser contaminados sin embargo eso supone de que la gente va a adquirir cierta inmunidad pero esa apuesta ha sido equivocada porque ni siquiera se sabe si con este virus se va a desarrollar alguna inmunidad hasta ahora incluso lo que se sabe es que se puede conseguir una inmunidad por 4 o 5 semanas y que posteriormente la gente puede ser reinfectada entonces la apuesta por esa inmunidad de rebaño resultó ser equivocada al punto de que países como Suecia y como Inglaterra al principio se estuvo especulando con esa idea que ese era el modelo que estaban estableciendo tuvieron que rectificar eso es lo que dice el científico Jorge Huete doctor en biología molecular continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial hola gente esta semana la dictadura decidió regalarnos o mejor dicho castigarnos con otra prueba de vida del dictador siguen queriendo que los demás los tomemos en serio cuando ni ellos mismos lo hacen tenemos un presidente que además de autocuarentenarse mientras ordena al resto de Nicaragua seguir abierta cada vez que sale solo motiva burlas y enojo nada más quizás por eso han venido reduciendo la duración de sus apariciones para darle menos chance de meter las que ya arrastra y aún así ese día no tenía ni un minuto de haber empezado a hablar cuando ya había confundido hasta el día en que estaba luego pasó a confundir efemérides hechos históricos personajes le cambió el apellido a la fulanita del minsa y para rematar se hizo un colocho con las cifras de muerte por la pandemia vinculada según él a la neumonía que a su vez usted sabe son tan comunes como morirse de una mala tos luego se puso a hablar de furgones de cargas tratando de entender por qué le cae mal a los vecinos a quienes su misma esposa y el presidente de la chanchera ambos presentes en ese momento mandaron floridamente a putear solo un par de días antes al terminar quedó claro que la mortandad de nicas le sigue valiendo menos que las galletas que desperdician en cada aparición volvió a preocuparse más por destrancar camiones que por los nicas que están muriendo igualito que en el 2018 el dictador cada vez está más perdido y su esposa esa señora que nos llama cerebros enfermos se lo celebra y sí perder capacidades cognitivas es algo que le puede pasar a cualquiera a cierta edad pero no cualquiera tiene la responsabilidad de más de 6 millones de vidas a cargo ni es mantenido por nuestros impuestos como él su esposa y su numerosa prole que al juzgar por lo visto recientemente va por el mismo camino de abstracción de la realidad que sus progenitores no queda de otra pues que seguirse autocuidando seguir presionando por un cambio en Nicaragua y seguir ejercitando nuestra memoria para no olvidar cobrar luego a los criminales del Carmen tanta burla y dolor cambio y chao así llegamos al final de esta edición de esta noche gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua Costa Rica España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva y según no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577 1820 nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches y todos los días y nos vemos